La noche de las hogueras Muchas personas escriben en papel sus deseos, otras sus miedos o todo lo que quieren dejar atrás. Inclusive hay gente que quema objetos que representan algo que quieren olvidar o dejar atrás. Algunos estudiantes queman sus apuntes para simbolizar el fin de esa etapa. Saltar las hogueras Uno de los rituales más populares, tanto entre los más jóvenes como los no tan jóvenes, es saltar las hogueras. Se cree que este acto purifica y trae buena suerte. Inclusive algunos la saltan mientras piden un deseo. En algunas regiones hay que saltar siete o nueve veces. Darse un baño en el mar Dicen que bañarse la noche de San Juan purifica el cuerpo, el alma y elimina la energía negativa. Si no estás cerca del mar, puedes hacerlo en cualquier agua natural. Saltar siete olas Cuenta la leyenda que si eres capaz de saltar siete olas sin caerte a medianoche, atraerás la buena suerte. Y si lo haces nueve veces, haces un llamado a la fertilidad. Lavarse la cara con agua de mar En algunas regiones de España es muy popular lavarse la cara con agua de mar a medianoche, para conservar la salud y la belleza el resto del año. Pedir deseos a las estrellas Si luego de haber hecho todos estos rituales, aún crees que necesitas un extra de suerte o te ha quedado algún deseo por pedir, siempre puedes pedir un deseo a las estrellas antes de terminar la noche. ¿Has festejado alguna noche de San Juan? ¿Conoces otros festejos que se hagan esta noche? Déjalo en los comentarios y comparte tu experiencia. ¡Feliz noche de San Juan! ¿Quieres aprender español de manera fácil y divertida? Suscríbete a nuestro canal. Todos los domingos, un nuevo vídeo. ¡Feliz noche de San Juan!